Enrique Picado, del Movimiento Comunal Nicaragüense, afirma que al entrar el invierno las enfermedades respiratorias podrían incrementar, por lo que hay que cuidarse y redoblar las medidas preventivas. También esto aplica para evitar el COVID-19. La lluvia genera una fase, una época de, entre comillas, natural incremento, de tal manera que nosotros no podemos permitirle a las enfermedades transmisibles por zancudos, en este caso por la edad egipto, en algunos casos incluso el tema de malaria, no podemos permitir que afluren enfermedades epidémicas o situaciones epidémicas que nos vuelvan más vulnerables a una situación del COVID-19. Aquí ahora todo tenemos que relacionarlo al COVID. Desde este punto de vista, el llamado del Movimiento Comunal Nicaragüense, a que los actores comunitarios, a que los brigadistas de salud, a que la comunidad en general, en primer lugar las personas, la familia, redoblen sus esfuerzos de prevención en sus hogares, en sus casas, en sus comunidades, de tal manera que no se nos revuelvan una serie de enfermedades que tradicionalmente hemos tenido en esta época, sumada a una situación con posibilidades, ¿no?, de COVID-19 o de sus consecuencias o efectos. El llamado entonces urgente del Movimiento Comunal Nicaragüense a redoblar las acciones preventivas a nivel comunitario e incluso al tratamiento del agua, a la búsqueda del agua y en aquellas comunidades, por ejemplo, donde no tenemos agua, en comunidades rurales principalmente, la gente tiene que hacer su reservorio de agua, almacenar agua de lluvia, tratarla bien, taparla bien, porque en esta época, en este tiempo de COVID-19 y también de otras epidemias, con mucha más razón tenemos que estarlos lavando las manos permanentemente. Picado también insta a tomar medidas como la limpieza. De limpieza del patio, de limpieza del techo, de limpieza de la casa, de todo, de la calle, de los predios baldíos, e incluso creería que tenemos algunas condiciones dadas en vista de la presencia o de la situación del COVID-19 más bien en Nicaragua y que la gente ha adoptado medidas en el orden preventivo, pero me parecería que tenemos todavía una gran brecha en el sentido de la actitud de la población ejerciendo sus medidas preventivas desde su casa, como personas incluso. Noticias 12, Darlen Tellez.